Bueno, la verdad que para mí también fue una sorpresa que es el Día del Poeta. Lo escuché por radio, entonces ahí me di cuenta que era el Día del Poeta, porque no lo tengo agendado para festejarlo, porque yo no tengo que festejar nada. Yo humildemente escribo algunos versos. Versos y prosas también, ¿no? Pero bueno, mi vocación yo creo que viene de los tiempos del secundario, del primario tal vez, porque en el primario recuerdo que la maestra me elegía siempre para decir los versitos de las fiestas patrias y me encantaba eso. Y cuando leí Martín Fierro empezó también a interesarme la poesía. Y creo que desde ahí, desde muy pequeño y en la época de estudiantes, en el tiempo de la primer novia, hacerle un versito. Ahora no, por favor, porque se te ríen si yo le escribí un versito. Bueno, pero en aquel tiempo todavía estaba el romanticismo y se usaban esas cosas. Después hubo una época en que abandoné todo eso, hasta que me volvió a interesar. Y bueno, empecé a escribir algunas cosas que se publicaban en el diario, noticias en aquel tiempo, que después se transformaron en la voz de la región, ¿no? Y hasta que un buen día me propusieron, de parte de la municipalidad de San Carlos, de hacer un compendio de todo lo que había escrito para hacer un libro. Y bueno, y ahí tuve la suerte de que me editaran el primer libro de poesías y prosas, porque cuento cosas de la historia mundana de San Carlos, que en definitiva sigue siendo la historia que continuó la colonización. O sea que ahí tengo personajes descendientes de inmigrantes, los últimos inmigrantes y descendientes de inmigrantes, personajes pintorescos, que los pude llevar a las letras con un poco de rima y de métrica clásica. Mi poesía es la poesía clásica con rima y métrica de los poetas clásicos. Esta es la poesía que, la que más me atrapa, ¿no? Que se titula Mi Calle. Y fue el primer premio en el certamen de poesía y prosas, organizado por el Consejo Municipal en el año 2002. Y dice así. Mi calle vivió conmigo desde mis horas tempranas, con sus paredes vetustas, con sus veredas soleadas, con la esquina del balcón, la otra esquina sin ochavas, mi calle siempre es la misma, aquella, la de la infancia. Cuando no tenía nombre, no era menester nombrarla, siempre fue la calle mía y era fácil encontrarla. La del boliche en la esquina, escuela de mi nostalgia, y canciones del Piamonte que a dos voces se cantaban. Cuando su cara de tierra surcos de historia mostraba, un niño se hincó en su templo con las rodillas peladas, tras las bolitas del tiempo, que tras el tiempo rodaban, rodando sueños de gloria que nunca se concretaban. Mi calle guardó el secreto con el correr de los años, de mis primeros amores, de mi primer desengaño, y se colmó de alegría cuando mis hijos llegaron para correr sus veredas, las mismas de mi pasado. Pasamos los años juntos y mi calle fue cambiando. El progreso la ordenó y luego la bautizaron con el nombre de Alma Fuerte, exhibiendo sin recato su nueva piel sin arrugas, con maquillaje de asfalto. En cambio, yo estoy más viejo, mis cabellos se han plateado, pero nunca resigné seguir mis sueños soñando. Y aunque la vida me lleve, siempre estaré regresando a la calle de mis sueños, aquella de mi pasado.